hola en este vídeo voy a presentar un set de paneles led para fotografía o para vídeos que acabo de comprar en este caso lo he comprado en amazon en una oferta y están la verdad que me estoy contento con ellos los estoy estrenando en este mismo vídeo ahora os enseño el set que me he montado estoy haciendo pruebas etcétera y lo que me ha gustado es que viene una pareja de paneles led que puedes cambiar la temperatura de color de 2500 a 6500 grados kelvin y también obviamente la intensidad viene con un pequeño mando en el cable y también con un mando a distancia y también muy importante para en mi caso era que tuvieran que vinieran con trípodes trae cada uno un trípode la verdad que es un sistema muy versátil tiene color como os digo cambia de temperatura de color también tiene opciones rgb distintos efectos que bueno yo la verdad que no creo que los utilice mucho efecto vela efecto tormenta efecto luces luces estroboscópicas etcétera os lo voy a enseñar un momento el set que me he montado aquí tenemos uno de los focos con el trípode ahí detrás tenemos tenemos otro y bueno la luz de enfrente que es una bueno pues una luz de que ya tenía anteriormente vamos a ver el desempaquetado en la presentación de los paneles y algunas pruebas que os quiero enseñar bueno pues la caja viene tal que así como siempre viene empaquetado de amazon y vamos a abrirla en estreno es lo que está esto es en exclusiva papelito de protección siempre las cajas suelen venir más grandes de lo que se necesita según los tamaños que tiene amazon bueno sobre la mitad de la caja bueno pues el contenido lo tenemos aquí es que se me ha cortado el vídeo y ya tener que volver a darle a grabar tenemos las dos cajas con los trípodes tenemos aquí unas sujeciones que ahora veremos para para poner los paneles a los trípodes y los paneles vamos a ver vamos a abrir y aquí tenemos el panel con su pequeño mando y el mando esto es lo que trae a ver si lo veis ahí bien trae bueno pues el encendido y el apagado luego tiene un botoncito para los distintos modos y un botoncito para subir y bajar la intensidad y subir y bajar la temperatura supongo que sea poner cct más cct menos y bueno pues un pequeño manual con unas instrucciones unas características etcétera vamos a ver a ver qué es lo que tenemos aquí pues viene aquí bastante completo en hay en español y luego pues el cable con la entrada usb para el pues el cargador usb normal o para un battery bank por ejemplo para el ordenador no se recomienda en recordar que consumen 2 amperios y luego trae también el mando el mando lo que trae bueno pues más o menos que potencio más o menos luminosidad los distintos modos aquí que veo aquí para encender y apagar y luego la 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 temperatura recordad que la temperatura que admite es entre 2500 y 6500 grados kelvin vamos a ver espero no estar equivocado con los botones porque solamente pone arriba abajo y aquí más y menos vale vamos a recordar también que tiene bueno pues son ciento según se indica en la información 136 diodos es muy liviano es plástico viene también con un con un pequeño difusor que se sujeta bueno de una manera para mi gusto un poquito tosca porque es aquí esto es bueno es semi rígido semi rígido y no quisiera partirlo a las primeras de cambio pero quiero enseñaros y quiero llover también los leds tiene un sistema este no me gusta el sistema que tiene para sujetarlo que veis ahí que trae una una pequeña sujeción y la y el disipador disipado blanco bueno es plástico semi rígido no me gusta mucho la verdad es que es bastante liviano no es como otros claro no es de aluminio como otros pero bueno es es pequeñito vamos a ver la dis vamos a medir la distancia vamos a ver que lo tengáis ahí lo veis ahí vamos a medir que mide 14 centímetros 14 de largo mide 9 y medio de de ancho o de de ancho y de grosor o de fondo tiene máximo dos porque hace aquí ya veis aquí una pequeña curva pues máximo dos si no llega a dos centímetros y por aquí bueno pues es la información led para luz de para fotografía a ver si se ve aquí bien es que no tengo el autofocus para que no me dé problemas lo que nos dice aquí es que son bueno el modelo de fc 3 900 lumens funciona con entrada usb 5 voltios 2 amperios se supone que da bastante luz y bueno el número de lámparas son de lámparas son 136 y está fabricado en china esa es la información que nos da y luego aquí debajo pues tiene una rosca estándar para trípodes de fotografía que es lo que se mete lo que se conecta aquí se conecta aquí a esta rosca que además tiene una pequeña una pequeña tuerco o tornillo mejor dicho para ponerlo en distintas posiciones y luego esto ya se coloca que lo vamos a ver ahora mismo en los trípodes se coloca en el trípode bueno pues esto se colocaría aquí y mientras luchó denodadamente para colocar el adaptador te invito a que te suscribas al canal le des a like y actives la campanita para estar atento a las notificaciones de nuevos vídeos en el canal son 96 vamos a ver cuántos son aquí vienen uno dos que tenemos aquí varios tipos de luces 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 x 8 40 a ver lo que pasa es que luego trae ahora cuando encendamos veremos a ver qué trae yo creo que trae 3 3 luces por cada por cada posición el problema que veo es que son cinco filas ocho columnas 8 x 5 40 x 3 leds por posición son 120 leds no son 136 y ahora vamos a ver uno de los trípodes vamos a ver cómo son también por el precio que son 50 euros 50 euros tampoco se puede pedir mucho bueno de momento es un poco pesa pesa la que tiene consistencia es vamos a ver si tiene aquí bueno es la base la base es plástico estos son tubos metálicos bien y luego esto pues es lo que es el tronco pues bastante sencillo tiene aquí aquí tiene una tuerca para sujetar otra para sujetar esta parte y luego aquí a ver si lo veis porque es que lo estoy poniendo y tenemos vamos a ver si podemos abrir esto aquí hay que tener en cuenta que aunque los tubos son metálicos luego estas pletinas son muy finitas no sé lo que durará vamos a aflojar a ver si lo puedo abrir sin romper nada es que basta está bastante duro por lo menos ahora de nuevo se abre bastante es decir que tiene mucha base eso sí me gusta se abra estaba hasta aquí hasta abajo vamos a ponerlo aquí tiene bastante base os voy a medir la base a ver que tiene pues más de 30 centímetros tiene tendrá 35 centímetros de lado la base o sea que está bastante bastante bien está bastante bien y la altura tiene aproximadamente un metro 12 un metro 12 aproximadamente de largo de alto vale no da más y un metro 10 que es lo que lo que indica la información 45 centímetros mínimo y un metro 10 de alto esto sí se corresponde con lo que se anuncia voy a medir ahora el cable vamos a ver recordad que va con 5 voltios con una salida usb 5 voltios y necesitéis 2 amperios entonces para conectarlo directamente al ordenador pues no sé no se podría porque suele dar un amperio 500 miliamperios 180 centímetros de alto de alto no de largo el cable 180 centímetros no ha llegado a los dos metros pero está yo creo que está que está bien yo lo que recomendaría es conectarlo a dos cargadores cada uno a un cargado cada panel a un cargador o a un battery bank que me quiero comprar uno de dos salidas y dos amperios y con bastante almacenamiento en las pruebas que he estado realizando he conectado los paneles al ordenador porto usb y cuando está el panel a lo mejor a como un metro de distancia mía pues va perfectamente no va a dar toda la totalidad de la iluminación que puede dar pero pero van pero funcionan bastante bien dan la iluminación necesaria para poder grabar vídeos tras realizar estas primeras pruebas que estáis viendo me di cuenta que la exposición automática de la webcam que la tenía activada estaba interfiriendo en el realismo a la hora de de verse el funcionamiento del panel por lo que lo desactive esa exposición automática de la webcam entonces el efecto es mucho mejor ver más directo no hace ese efecto como de rámpago cuando se encendía y bueno pues vamos a ir haciendo otra serie de pruebas aquí vemos él el mando bueno lo tenemos ya a tope como decía tenemos puesto un cargador usb de 2 amperios es decir que nos va a dar la máxima luminosidad ahora vamos a ir bajando poquito a poco la luminosidad veis aquí se va apreciando muchísimo mejor le vamos dando poquito a poco y nos va aumentando de 10 en 10 hasta la luminosidad tope siempre se ve un poquito más luminoso en la pantalla que es lo que es la realidad y ahora vamos a cambiar la temperatura de color vamos a dejarla a la más calidad 2500 grados kelvin quizá tengo muy cerca el foco vamos a ponerlo aquí un poquito de lado o incluso un poquito más alto vamos a subirlo más vamos a subirlo más a inclinarlo un poquito y bueno ya lo tenemos en 2500 grados kelvin vamos a irlo subiendo poquito a poco a un poco a temperatura más fría hasta que llegue a la temperatura totalmente fría más bien azulada estoy subiendo un poquito el quizá si subo el trípode lo voy a subir aquí a la mesa bueno ahora lo he dejado sobre él sobre la mesa a más o menos 50 centímetros y vamos a ir bajando la temperatura vamos a ir bajando la temperatura del color y a ir disminuyendo la temperatura perdón la intensidad hasta el mínimo hasta el 10 por ciento veis muy poquito vamos lo que es el máximo la verdad que está está bien vamos a ponerlo más más fría y ahora vamos a ver los efectos vamos a ver le damos al a la m al botón de efectos en rojo y luego le vamos dando a los botones más y menos para cambiar los efectos aquí nos ha puesto un color así como marillento bueno y no se aprecia mucho y verdoso aquí un verdoso más oscuro y no se aprecia mucho por él por la configuración de la web cam aquí azul aquí un rosa y ya no tenemos más vamos a cambiar a otro modo modo vela y vamos a ver aquí modo bueno modo estroboscópico entre azul y rojo como la policía la verdad es un poco molesto y aquí a modo truenos modo relámpagos vale a ver qué otro modo tenemos bueno así que se va encendiendo y apagando con distintos colores bien espero que os haya resultado útil esta esta prueba este desempaquetado y visualización de las características obviamente a través de internet es muy difícil apreciar las características el funcionamiento exacto la luminosidad la temperatura de color de todo lo que sea el ámbito de la iluminación pero creo que os habréis podido hacer una idea yo la verdad que estoy contento con estos paneles los llevo probando pues apenas dos días y de hecho como os comentaba este es el primer vídeo que hago con ellos y bueno creo que va a mejorar bastante la la iluminación de mis vídeos espero que os haya gustado que le deis a like que active la campanita y que comentéis hasta otra